Hoy, tu cara me lo dice todo En silencio me hablas de algún modo Algo no te deja ser feliz Sé, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Oh 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 Gracias por ver el video.